Conocer al principio de este programa, el día de ayer, 15 días después de las elecciones del 5 de junio, presentó su renuncia ante el Consejo Político del PRI, Malio Fabio Beltrones, como presidente nacional de esa organización. Y para hablar sobre lo que será el futuro del partido, el futuro inmediato, tengo en la línea telefónica y se lo agradezco mucho a Francisco Labastida Ochoa, ex gobernador del Estado de Sinaloa, ex secretario de Gobernación, ex senador y también excandidato presidencial del PRI. ¿Cómo estás, Paco? ¿Cómo te va? Afortunadamente bien, Pascal. Me da mucho gusto saludarte y utilizar este medio para saludar a tu auditorio. Bueno, Paco, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos tus impresiones del anuncio que hizo ayer, Malio Fabio Beltrones. Bueno, la primera reflexión que me surge es que lamento que Malio Fabio se haya ido del partido. Es un agente que, lo dijo el propio presidente, hizo muy bien su trabajo y va a ser un reto encontrar a un agente con los mismos delitos. Pues eso de repente me provoca algunas reflexiones, Paco. Si dentro del PRI se tiene buena impresión de Malio Fabio Beltrones por todas las expresiones que se han dado, la del presidente, la tuya, ¿tenría yo que preguntarte por qué crees que se fue? Él presentó su renuncia. Sí. Eso vale la pena tenerlo presente. Sí. O sea, él lo que... Nadie, digamos, nadie lo corrió del partido. Nadie lo corrió. No es que lo hayan corrido. Él presentó su renuncia. Sí. Esa es mi interpretación. Y yo creo que las razones que expuso son fundamentalmente que había que ser más duros contra la corrupción. Y ahí tenemos, por ejemplo, lo que dijo la gobernadora de Sonora, diciéndole a la Procuraduría que se aplique la ley en el caso del Estado, ¿no? Pero también lo tenemos en el caso de varios de los gobernadores, de los cuales tenían tan mal prestigio, tienen tan mal prestigio, que no ayudaron para nada en las campañas. ¿Cómo queda el PRI después de estas elecciones? A partir de enero tendrá el número más bajo de gobernaturas en su historia. Tendrá 15 gobernaturas solamente. ¿Y cómo queda el PRI después de esta renuncia de su dirigente nacional? Se enfrenta a un panorama, a un reto primero muy difícil, que es ganar el Estado de México. Habrá elección en tres estados, pero no hay duda alguna que el que tiene más habitantes y más distritos es el Estado de México. Sí, entonces, ganar la gubernatura del Estado de México es fundamental, es crucial, sobre todo después de haber perdido Veracruz y Puebla. Bueno, en Puebla ya se había perdido. Eso va a implicar un trabajo muy inteligente, muy fino dentro del partido y en concordancia con el gobierno para poder ganar las elecciones. Y eso implica actuar no solo con, digamos, en estrategia de comunicación, sino solucionando problemas reales que en el país existen. En tu opinión, ¿qué tipo de dirigente debería venir? Y quiero preguntarte también por qué tipo de candidatos debiera tener el PRI a partir de este momento, dado que, pues no sé si los que fallaron fueron los candidatos o los gobernadores o ambos, pero comencemos, si quieres, por qué tipo de dirigente debía venir a sustituir a Amalio Fabio Beltrones. Bueno, debería tener, desde luego, muy alto prestigio, una alta credibilidad, tener la confianza y el respeto a la mayoría de los PRIistas, de tal manera que logre la unidad dentro del partido, me parece que es fundamental tener una relación de confianza y cercanía también con el presidente de la República, sin lugar a dudas, y conocer muy bien a la gente y conocer muy bien al partido. No son virtudes y características fáciles de conseguir. Tú puedes pensar en algunos nombres, y te quiero preguntar si Francisco Labastida no está en esa lista de posibles. No, no, no. Dirigentes del partido. No, 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 a mí me hicieron el favor de invitarme de secretario y vi mis razones y afortunadamente las comprendieron y me aceptaron que no, que no fuera. ¿Debiera ser un exgobernador, en tu opinión? ¿Tendría sentido que...? Yo creo que ayuda mucho. Ayuda mucho. Un exgobernador conoce muy bien el sistema político. Ayuda mucho. Y si se escoge un exgobernador que tenga muy buen prestigio, ayuda mucho, sin lugar a dudas. Oye, Paco, y respecto de los candidatos, como tú dices, vienen tres elecciones el año que entra. La más importante de ellas es el Estado de México. Un Estado, yo creo que crucial en el futuro político del partido y del proyecto del presidente, no solo por ser el Estado más poblado, sino por ser el Estado del presidente. Hablando de esa elección y de las demás que vienen, ¿qué debería estar buscando el PRI como candidatos a distintos cargos de elección en el futuro? Yo creo que es una mezcla de cosas. No es solo el candidato. El candidato tiene que tener, ya quisiera yo, un carisma como el que tuvo Peña. Peña, sin lugar a dudas, fue un hombre, es un hombre de un extraordinario carisma, extraordinario. Ayudó, sin lugar a dudas, muchísimo. Ese carisma subió para poder ganar las elecciones. Entonces, sí, se necesita un candidato con carisma, pero también se necesita dar respuestas a la gente. Me parece que eso es fundamental. Ayer decía Beltrones que lo que los gobiernos hacen, sus partidos lo resienten. Por supuesto. Y, bueno, ahí está la declaración de la gobernadora de Sonora, pero yo también te agregaría la de, el de Guerrero, y también te podría agregar el de Quintana Roo y el de Veracruz, y varios más, ¿no? Sin lugar a dudas, algo que le molesta a la gente profundamente es la impunidad en todos los partidos. Los moches, que se abran los diputados, etcétera, etcétera, ¿no? Paco, ¿cómo está la relación entre el PRI y el presidente, entre el PRI y el gobierno? Recientemente vimos cómo el partido en el Congreso, pues no sé si decir desdeñó, pero a lo mejor sí ese es el verbo, iniciativas presidenciales en torno de la marihuana, en torno del matrimonio igualitario. Por cierto, un tema al que tú te referiste como una de las causas de la pérdida del PRI en estas elecciones. Pero dime, ¿cómo está la relación? Poniéndolo en su lugar, yo creo que es un poco la gota que derramó el vaso. De acuerdo. Pero abajo está el sustrato, los cimientos de la corrupción, de la impunidad, del crecimiento, de la violencia. Esto fue nomás el copetito. El copetito. Oye, ¿cómo está la relación PRI-presidente o PRI-gobierno en estos momentos? Bueno, no hay duda alguna que el presidente Peña es PRI-ista, no sé si de hueso colorado, pero quiere al partido, pues, de hecho de esta manera. Podrá tener diferencias, pero sin lugar a dudas quiere que el partido triunfe en las siguientes elecciones, ¿no? Eso no hay duda. Tú decías, en parte porque él es del Estado de México, pero también porque es PRI-ista sin lugar a dudas por todos lados. ¿Pero no están asolvados los canales de comunicación en estos momentos? ¿No lo sientes así? Pues yo te diría que no en estos momentos. Yo diría que es un problema que se ha presentado desde hace tiempo. Ah, desde hace tiempo. Sí. ¿Desde el principio de la administración, dirías? Diría que sobre todo en las últimas fechas. Sin lugar a dudas nos afectó. Como dijo Malio, los actos de gobierno influyen en el ánimo electoral. ¿Y hay algo que los PRI-istas puedan hacer por desasolvar esos canales de comunicación entre el gobierno y el partido? Sí, pero también el gobierno. Es decir, creo que perseguimos el mismo interés y los mismos objetivos. ¿Y últimamente parecería que no? Más que decirte que no, digamos que los instrumentos que se han utilizado, sin lugar a dudas hay que perfeccionarlos, ¿no? Pues Paco, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Al contrario, el agradecido soy yo y te mando un abrazo. Gracias Francisco.